Vale, ¿quién lo empieza? Yo, yo, pero no escucho el... Pongan una pista, eh, pongan una pista como la gente, eh. Empieza, empieza el... ¡Te gusta esta! Pará, ¿empieza el otro o empiezo el show, entonces? Empiezo el show, papá. Aguante el boom-bap, aguante el bap. ¡Ey, empiezo el show vos! ¡Pitchkilla, pitchkilla! 10 noventero, 10 noventero. ¡Tremendo beat, papá! ¡Mano arriba! Ok, ok, ok. ¡Dos, uno! Ok, ok, ok. Siempre dejo huellas cuando camino pa' todos lados. Todos saben que en realidad no rapeo entrecortado. Hermano, te voy a dejar asustado. Vos tenés tatuada las cinco estrellas, pero acá soy el más buscado. Todos lo saben desde que gané la primera, pero partí en el beat. Dije que sí, este muere como Kennedy. Le di paro, un disparo, pa' que sepa que el que gana acá es el beat. Ninguno puede acercarse cuando vengo encima. Y estos guachos hacen lo bueno, pero en esta tarima. Te doy latigo a mí, me dicen el apuki. Vos sos doc, esto es el daca, yo te cacho como al duki. Hijo de puta, vos no sabes, no es el campito free. Solamente digo que yo compito y te debilito el mic. Como quiero, pero no importa rapero. Primero te ganas, voy, gano esa bolsa de dinero. Me la llevo porque yo ya me gané en la anterior. Le gané al ruso, no mentir, empató. Pero bueno, eso no se notó, solamente la coto. Cuando vengo como una bomba mi flow ya lo explotó y lo noté. Última. Siempre tranquila en el beat. Todos saben que vengo siempre color gris. Se hace el piola mi hermano, pero en la rima. Te voy a dejar claro quién representa a Argentina, puto. Tienes que entender mi flow. Para que sepas que siempre que la clavo no bailo dembow. Puedo hacerlo en trap, en rap, en dancehall y en todos los motivos. Y si no te gusta entonces te quemo y no te dejo vivo. Vale, 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 vale. ¡Oh! ¡Díselo! ¡Vamos, Pito Grande! Un aplauso para Pito. ¡Dulo para la toque! ¡Dale, Pito Grande! ¡Dos, uno! ¡Tiempo! Este me dice que en la anterior ganó. ¿Y contra quién compitió? ¿Contra un rapero de cartón? ¡Ah, ah! En esto lo hago bailar cual yo, yo. Hoy no ganás porque ya llegué yo. ¡No tenés forma! Te rompo la plataforma. Te doy vuelta tu cuerpo. Te lo genero en mil formas. En esto lo hago bien. Es un skill. Quiero competir contra el ruso Vladimir. O contra el que se venga. Te voy a dejar como con tu mascota renga. Esto puede ser inminente. Y voy a darte tantos golpes que voy a hacer girar a tus lentes. Entre sesenta no me mienta. Entre cuando quiera y no se arrepienta. Venga que le doy más de esta pimienta. El dedo entra y atenta. O el doque viene y te hace un gran choque y no lo aparenta. Tengo más de mil maneras. Más de mil skills que te pueden soltar. Golpes que te rompen ya la pera. De esta forma. Esta es la mera mera. Yo robo joyerías y esta perra es la rastrera. La pongo a bailar. Si quieren en cuatro patas conmigo. No puede competir. No se la aguanta. En esto si quiero te abuso. Hoy tenéis un rival de enfrente. Es serio y no un ruso. ¡Tiempo! ¡Germino! 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 El mejor argentino. Increíble. ¡Germino! El destino. ¡Vale, vale, vale! Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro. Empieza doque. Temática Messi. Temática Messi. Venga, Messi. Venga, Messi. Yeah. Empieza el doque. Empieza el doque. Yeah. Yeah. Arranca el doque y dice yeah. Yo soy Messi porque tengo la tie. En argentino porque vos no lo entendés. Le saco la S para ver si lo ve. Yo te mando a dormir a la concha de tu hermana. Guacho, vos sos un gobir y mi rima no te gana. Yo te voy a dividir y a partir mi pana. Hablas de Vladimir entonces porque sos Putin como tu hermana. Ey, en esto te deshago. Vos sos mi hijo. Serías Thiago. Te dejo quebrado careta. Y yo soy el bueno, el que tira las gambetas. No me digas nada pana. Siempre te disparo bala. Voy en un impala con mi pana y con mil balas. No te hagas el piola. Vos sos Messi, sos imbécil pana. Si vos sos el Messi yo le pego al ángulo. Di bala. Le pegás al ángulo extraño. Vos le pegás pero al travesaño. En esto le muestro este calibre. Te voy a clavar un gol y va a ser de tiro libre. Va a ser de tiro libre pero eso ni se asoma. El único tiro que vos me haces es alto tiro de goma. Hijo de puta. Y eso todos lo saben. Porque te agachas y haces un hueque hueque. Hasta tu novia lo sabe. Es por placer. Y eso con Messi que tenía que ver. En esto si quiero me esmero. Yo sería como Messi. Te pateo un tiro libre y te hago un agujero. ¡Uuuh! ¡Último! Yo sector darado. Por eso te digo que cuando yo la rimo te clavo. Hablas de Messi, vos mi hermano. Yo no soy el Messi pero me siento tu padre hermano. ¿Y acaso te hago…? Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro dos minutos, PH. Un minuto no les lleva. Ah, cuatro por cuatro. Véntale 120. 120, cuatro por cuatro ¿vale? Nueve minutos. Nueve minutos. Uf, he hecho un bazón, Ampar. He hecho un bazón, eh. ¿He empezado vos o he empezado yo? Me toca arrancar a usted, caballero. Arranco yo, arranco yo, arranco yo. Ok, ok. Por eso digo que a este le dolió. Todo lo que tengo siempre es que te la clavo. Esto te cabió. Ahora en la réplica yo te gano, my bro. Y después le gano al gordo este a nos. Ya perdió. Sí, sí. Ya perdió. Por dos. Y después lo vas a acompañar vos. Te lo hago de esta forma. Voy a quebrarte y voy a sacarte de esta plataforma. De esta plataforma a mí no me forma la plata. Vos sos una rata. Mejor que yo venga y parta Norma. Este se asoma y es alta gata. Te garcha al de Mar del Plata que está allá en la esquina. Voy tu vieja Norma. Que yo y mi vieja Norma no te forma la plata. Vos la plata te deforma. Y a tu c*** te acabo de destruir. Anda saliendo que te tienes que ir. Que me hablas que me deforma. Mejor contame otra cosa. Si en la que me gané en la anterior te digo todas mis prosas. Me gané 100 mil dólares y me fui a Loma Hermosa y me compré tremendo Audi color de rosa. Alto Audi color de rosa de pamflines. Y acá se viene a ser el winner. Si, si. Se viene a ser el winner. El ganó la anterior. Pero porque yo no vine. Porque vos no viniste. ¿Por qué? Porque te recagaste. No viniste porque sabías que te iba a partir el traste. Alcima lo decía así en la instrumental. Si todos sabemos que vos mil veces mejor el canto. No te trabes tanto. Que acá yo me planto. Que venga el Kala no me espanto. O el Kala no me espanto. Dijeron que vos eras bueno. Pero te veo enfrente y no sos para tanto. No sos para tanto, pero tampoco para tontos. Ya está, ya está. A tu casa, bro. Oh, 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 oh. Ja, ja. Vale. Voten bien, mi guacho, voten bien. Mira, mira, mira. Hola, viva. ¡Ole! ¿Chan, para ti? Para mí Poké. Para mí Poké también, sí. Para mí también. ¡Oh, no! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Fuera, bueno, bueno! ¡Fuera, bueno, bueno! ¡Fuera, vale, vale! ¡Fuera, vale, vale! Un gusto competir con vos, rey. Un gusto competir con vos, rey. Un gusto competir con vos, mi rey. Mucho respeto con vos. Gente buena, gente seria, bro. Gente humilde, loco, gente que… ¡Venga! ¡Chanel y el Luso! ¡Qué entro le podemos entro! ¡Vámore, Chanel!